Los doctores cienfuegueros Vivian y Edelis brindaron su ayuda humanitaria en situaciones de desastres antes de que oficialmente se constituyera el contingente de brigadas médicas cubanas Henry Riff. En aquel entonces llegaron a Indonesia pocos días después de ocurrir allí un tsunami de gran magnitud. Participamos 25 compañeros en un hospital de campaña para asistir integralmente a toda esa zona devastada en esa ciudad llamada Bandaché. El tsunami ocurrió en diciembre del 2004, 26 de diciembre del 2004. Nosotros llegamos a inicio en los primeros días de enero y realmente en esa fecha no existía la brigada Henry Riff. Es la primera vez que salí del territorio, un viaje muy muy largo y ya chocar con la verdad cuando llegamos a ese territorio y ver el sufrimiento, las caras, lo que transmitían la mirada a ese pueblo creo que es una experiencia que nunca se va a olvidar. Participamos en muchas acciones, hasta crudo decirlo, pero tuvimos que enterrar hasta cadáveres ahí. Son de las cosas que no salen a la luz, pero que uno las lleva por dentro y es lo que hace grande la medicina cubana. Hubo experiencias que marcaron para la constitución de la brigada Henry Riff, que en ese propio año, a partir del fenómeno natural, es decir, el Catrina, entonces se convoca por el comandante a constituir ya oficialmente una brigada. Otro de nuestros valientes es el epidemiólogo Felipe Delgado Bustillo, quien tiene claro cuál ha sido su contribución humanitaria más importante dentro de sus ocho misiones internacionalistas. La más sobresaliente fue la del contingente Henry Riff para ir a combatir el ébola a África Occidental. Particularmente yo fui a Sierra Leona durante seis meses, era el país más golpeado, más afectado por esa epidemia. Uno siempre tiene la tensión, tiene la preocupación, el susto de qué va a ser, sobre todo, por ejemplo, en el caso del ébola, que es una enfermedad muy letal, el 90% de los enfermos mueren y el contagio es muy fácil. Pero siempre se ha hecho voluntariamente, se ha hecho con un desinterés total. Años más tarde, el doctor Joel Torres tuvo la responsabilidad de dirigir una pequeña brigada de médicos cubanos que viajó hasta Sierra Leona, donde un desastre natural causó considerables pérdidas humanas. En el año 2017, por un periodo de tres meses, debido a un deslave de gran magnitud ocurrido en ese país que trajo consigo alrededor de más de mil muertes, se le llamaba la tragedia del barro. En ese país dividimos la brigada en dos. Teníamos dos campamentos de refugiados de más de mil habitantes cada uno. Por supuesto, ahí habían de todas las edades y con todo tipo de dolencias, enfermedades transmisibles, sobre todo, mucho paludismo. Estos cuatro médicos cienfuegueros agradecen el respaldo internacional que ha tenido la propuesta de entregar este año el Premio Nobel de la Paz al contingente cubano Henry Riff. Sin embargo, reafirman que el mayor reconocimiento ha sido la gratitud humana. Cuando nosotros hemos salido a cumplir misiones, nadie ha ido pensando en premios ni en gratificaciones. Se ha ido pensando en cumplir una misión humanitaria, de ayudar al prójimo. Cuba lo acepta con alegría, pero con humildad. El mayor premio que tenemos nosotros es el reconocernos día a día lo que hacemos, sobre todo cuando salimos a cumplir misión. Si nos las van a dar, bueno, bienvenidos. Nosotros los médicos, primero de todo, estamos formados en valores, el humanismo. Muy importante es la solidaridad y ahí lo demostramos. Más que buscar un reconocimiento, más que buscar un premio, yo creo que lo más importante, como te decía, era saber que uno estaba tocando el corazón de ese pueblo sufrido. Yo creo que eso es el premio de la dignidad, más que el premio Nobel. Yo creo que si ese premio se hace realidad, ese premio realmente es para el que inició las batallas y los valores en Cuba, que es fidel. Así piensan nuestros valientes, esos ángeles de la vida que ya han sido premiados con los aplausos de muchos en el mundo. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva, Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.